Bienvenidos, estamos en Franquicia TV, soy Alessandra Garro y hoy tenemos un programa muy interesante. Bosco Torres, quien es Senior Consultant and Valuation Manager en Interbrand, la consultora de marca más grande del mundo, aceptó conversar con nosotros. No te puedes perder esta entrevista. En nuestra agenda de eventos, por el Día del Pollo a la Brasa, las pollerías más grandes del país organizaron un almuerzo en el Policultorio Pérez Sanalmíbar. Por otro lado, Alejandro Garro, gerente general de Promarket Perú, nos va a contar sobre las ventajas de franquiciar tu empresa. Enfócate nos trae una idea creativa con las cabinas de fotos instantáneas, donde en los eventos los invitados pueden tomarse fotos divertidas y fuera de lo común. Y como proveedor de la semana, tenemos a Fit Virtual, una herramienta online que ha servido de soporte para la Feria Internacional de Franquicias. Conoce cómo utilizarla y los beneficios que te ofrece. Y para terminar, tendremos la historia de éxito del Salón Spa Jeanette Barbosa, contada por la misma Jeanette. Y eso es todo por hoy. No te olvides de dejar tus comentarios. Y si te interesa, da clic en las siguientes secciones de aquí abajo. Nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias!